Y bueno, que decir de Shadows of the Daemon Este juego es muy bueno Y curiosamente es del director de Resident Evil, Shinji Mikami El compositor Akira Yamaoka de Silent Hill Y Suda51, director de No More Heroes, como pueden leerlo ahí Que decir de este juego, es buenísimo Es muy entretenido Creo que lastimosamente no tuvo las ventas necesarias Pero en sí el juego es buenísimo Muy muy divertido Muy recomendable Ahora estamos con Silent Hill Downpour Que para muchos es uno de los peores Silent Hill A mí personalmente se me hizo Pues yo sé que no es a la altura de la serie de Team Silent y todo Pero se me hizo interesante, entretenido Aunque pues la verdad no lo jugaría otra vez Más que nada Solo lo jugaría una vez para conocer la historia O quizás sacarle todos los logros y todo el provecho Pero en sí, fuera de eso, ya lo dejaría abandonado Se me hizo muy bueno No tan bueno como, pues ya saben, el Homecoming o el 2003 Pero bueno, dejando Dawnpour de lado Pasamos con el HD Collection Que sí, ya sé, ya sé, ya sé Es la peor colección en HD de la historia Porque los tengo y así Más que nada yo quería probarlos aquí Porque ya saben, es la peor colección Pero yo quería experimentarlo por mi propia cuenta Sí, yo quería saber por qué Porque Silent Hill 2 y el 3 Son tan malos, pero malos juegos aquí Pero en sí no les destaco nada porque Silent Hill 2 y 3 Pues en sí son excelentes juegos De los mejores juegos de terror de la historia Sobre todo, remarcan el 2 Pero el 3 emisor también muy bueno Y bueno, esta es la Como el de 360, ya saben Es la versión que no tiene La actualización Que entre comillas Mejora Cosas Que la versión de Play 3 Es la que tiene la actualización Que mejora Ciertos elementos gráficos Y desfase de audio Y todo eso Bueno, según lo que he leído Claro Porque al final del día No sé realmente Qué mejora esa actualización Pero bueno, ya me extendí bastante En Silent Hill S.E. Collection Ya sabemos qué es Ya sabemos qué Pudo ser Y que Solo tiene dos juegos Bueno Silent Hill Homecoming Este juego se me hizo muy bueno Me gustó muchísimo Para Este Para ser Pues un Silent Hill Fuera de la época Del Play 2 Porque El sistema de combate Es muy Pero muy bueno En serio Es el primer Silent Hill Que tiene un sistema de combate Así Pero muy, muy bueno Muy, muy dedicado Así le metieron Pues sí le echaron Se ve que le Que le echaron ganas Y en sí la historia Es con ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este vato? Alex Shepard Sí Alex Shepard Ay, ahí dice No lo vi Bueno, está Alex Shepard Y Qué decir de De la historia Pues Si te gusta Silent Hill Yo sí te la recomendaría El sistema de combate Es muy bueno Y si te saca Los enemigos O si están bien Algunos sí tienen Un muy buen diseño Buenísimo Uff Qué decir de Skyrim The Elder Scrolls V Pues ya saben Creo que Hoy en día Quien no lo conoce Misiones por hacer Exploración Personajes Muchas, muchas cosas Bueno, qué decir Ya todo el mundo conoce Skyrim Quien no lo conoce Skyrim Buenísimo estos juegos Sleeping Dogs Qué decir de Sleeping Dogs Es para mí Un juegazo Personalmente La historia Se me hace mucho Pero mucho más Superior Que GTA V Sobre todo porque Bueno, no tengo nada En contra de GTA V Pero GTA V Pues no me gusta Tanto su historia Como la de Sleeping Dogs Y aquí sí es muy buena Buenísima Pero no le está con nada Bueno, no le reclamo nada A la de GTA V Porque al final del día Sí me gustó Pero la de Sleeping Dogs Me gustó más Es cuestión de gustos Más que de una Sea mejor que otra En sí buenísimo Este juego Sobre todo el combate Que aquí como estás Como en un área de China Por así llamarlo Pues el personaje Sí sabe pelear Y es bastante hábil En ese sentido Muy, muy bueno Buenísimo Y de mundo abierto Uf, qué decir De Sniper Elite 3 Buenísimo Uf, uf, uf Y mega uf Segunda Guerra Mundial Y Creo que es la Segunda Guerra Mundial Y si no Es la Primera O una Guerra Pero en sí Las misiones Y La respiración Que Que la bala Va en cámara lenta Y atraviesa la cabeza El enemigo Y se ven los rayos X Y todo Uf, uf Y mega uf Buenísimo Hay que decir Del Sniper Elite 2 Otro juegazo Creo que tienen En versiones Actualizadas Ya para Xbox One Y Play 4 Buenísimos estos juegos Muy, muy recomendables Y Sniper Ghost War Este lo descargué Más que nada Porque A mí me gustan Los rifles Angotiradores Y Y saber que Los vas a controlar Uno Pues Sí Sí se antoja Bastante Buenísimo Sniper Ghost Radio No se me hizo tan bueno Como a los de Sniper Elite Pero Sí destaca Uf Spec Ops The Line Si se fijan Por un juegazo Aquí nomás Quiere decir Este juego La historia Está bien 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 chida Y el final Está bien Pero bien Sadicote Eso sí No me lo esperaba Buenísimo Estos juegos Muy, muy recomendables Sobre todo Si quieres una historia Impactante Spec Ops The Line Buenísimo No, no es lo que tú crees Porque Sí se ve como Un shooter más Y lo que quieras Pero en sí Es buenísimo Ese juego Buenísimo The Darkness Oh, por favor ¿Qué pasó con The Darkness? Hace mucho tiempo Que ya No sabía Uno de esos juegos Es que decir Esos juegos O sea que Tienes como dos criaturas En tus espaldas Y una de ellas Agárrala Pues puedes agarrar enemigos Y comértelos Y aparte de las armas Pues Armas de disparo Como pistolas Y todo eso Tienes Esa habilidad Bastante buena Muy buenos juegos Uf El The Darkness 2 Todavía mejoró Bastantes cosas Con respecto El 1 Bastante fuerte Y tienes que investigar Pues realmente Qué está pasando Porque tienes como Esas Esas criaturas En tu O sea en tu poder Sí es bastante bueno Uf ¿Qué decir de The Evil Within? Buenísimos los juegos Bethesda Te la rifaste Sobre todo Este Esta versión La de 360 Cuando salió en un principio Tenía unas franjas negras En la parte superior Y en la parte de abajo En la inferior Y Se notaba más Pues si Llegaba a molestarte Pero Después de una actualización Que sacaron Esa Ya quitaron esas franjas negras Y estuvo mucho mejor Muy muy buen juego The Evil Within Buenísimo Y Los enemigos El tipo de la motosierra Me recordó bastante A Cierto personaje Que me gusta mucho Que ya saben Que soy fan de Manhood En Pixie Buenísimo Bueno Más que Pixie Sería el Doctor Salvador De Resident Evil 4 La verdad Pixie es Otro show Pero El Doctor Salvador Y El tipo de la motosierra De aquí Se parece bastante Uf ¿Qué decir de The Saboteur? Este juego Es muy bueno Ya que Bueno Es una joyita oculta Y Se entrelaza Como Es en la época De Los nazis Los alemanes Y todo eso Y en sí Al principio Como que está medio raro Es como de mundo abierto Pero en sí Creo que el mapa Se me hace muy chiquito Creo que está más grande El de Jeta San Andreas Y Que este Pero en sí Se me hace Un buen juego Una joyita oculta Es recomendable Y Tief ¿Qué decir de ese juegazo? Que ya no he visto Que alguien Lo mencione Y nada Creo que hoy en día Solo fue eso Un buen juego Es Square Enix Y aquí pues Controlamos un ladrón Y tienes que Abrir puertas Y Revelar cosas Y tener como tu mejor Pues Tener más dinero Y conseguir cosas Y cosas Y venderlas Y conseguir Pues bastantes más cosas En sí no el juego tanto Pero más adelante Sí lo pienso jugar Pues completamente Uff Splinter Cell Conviction ¿Qué decir de ese juegazo? Muy muy bueno Buenísimo Y no solo eso Como A mí me encanta Splinter Cell Pues lo que es El sigilo Y todo eso Este juego Le viene como anillo al dedo Sam Fisher Lástima que ya no hemos tenido Más juegos de Splinter Cell Pero Estos últimos que sacaron Fueron espectaculares Bueno Y ahora siguiendo Con la lista Tomb Raider ¿Qué decir de Tomb Raider? Creo que este salió En el 2013 Y es como el reboot Aquí Lara Croft Creo que Es la A menos en este juego Es la Lara Que hemos visto Con Más mala suerte De todas Y bueno ¿Qué decir de eso? Pues Sinceramente es un juegazo Muy recomendable Inclusive también Rise of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider No lo he jugado mucho Pero en sí También lo recomiendo ¿Qué voy a decir? Bien adictivo a estos juegos Bankish Juegazo Sin lugar a dudas Muy muy Pero muy recomendable Me gustaría una versión Más ¿Cómo decirlo? Pues una remasterización Sí, ya sé que hay mucho remaster Hoy en día Pero Este juego creo que sí lo merece Buenísimo Y muy muy Pero muy frenético Eso sí Bueno ¿Qué decir de X-Men? Orígenes Wolverine Yo había jugado antes Muchos juegos de X-Men Más que nada En mi infancia Porque Pues ya saben Las películas Y luego todavía Los juegos eran Muy buenos Y eso se me hizo muy bueno Aquí Pues Básicamente Si viste la película Pues no te pierdes de mucho El juego es Tiene ciertas cosas Interesantes Y diferentes Y ampliadas todavía Pero en sí Es muy bueno Muy adictivo Es como un hack and slash Y pues Volven Pues qué decir Un personaje Juegazo Y muy muy sangriento Entonces así Puedes literalmente Espedazar al enemigo Y clavarle las garras Como siete veces seguidas Muy bueno Y aquí tenemos Ninja Gaiden Z El cual es Es diferente No es un No es un ninja Gaiden Como los habíamos conocido Ya que en este Ninja Gaiden Es más como ¿Cómo decirlo? Pues Te enfrentas como Es una especie De zombies O algo así Y El personaje Es como un estilo No es como un estilo Es como estilo animado Es así como Es estilo Cell chatting Algo así se llamaba Pero en sí Es muy bueno A mí sí me gustó Ninja Gaiden Y bueno amigos Pues ya le dimos La vuelta A los juegos 360 Ahora pasemos Con los El arcade Que en sí Aquí son Un poco menos Pero Igual son buenos Este es un juego De disparos De navicitas Que tú compones Una nave Y es bastante Como lo menciona Arcade Es bueno Interesante Uf Qué decir de este Alan Wake American Nightmare Este juego No sé si saca Pero En sí Lo que es Estás como En un bucle Aquí Porque hay como Distintas áreas Y las pasas Una y otra vez Pero A su vez Descubes Nuevas pistas Para saber Qué está pasando Y cómo salir De este bucle Pero al final Siempre recuerdas Lo que pasó Y Todo lo que encuentras Es muy bueno Este juego Me gustó muchísimo Algo más De Alan Wake Pero Bueno Pues Aparte Del Alan Wake Original El Zombie Must Die Este juego Es bastante bueno Buenísimo Muy divertido Aquí Pues Básicamente Estás en varios niveles Y Y matas A Zombies Y zombies Y zombies Y tienes que ir sobreviviendo Y seguir avanzando Hasta Puedes vencer jefes Y todo Bueno Pues bastante saca Esos juegos No son tan Memorables Arkano Life Pues Como se ve en la portada Es un juego Como de brick Que es una plataforma Y una pelotita Y que Pues La pelotita va más rápido Y tienes que destruir Todos los bloques Y bla 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 Es simple Asteroids Deluxe Este juego Igual Es de una visita Si tienes que destruir Asteroids Y seguir pasando Estos juegos Son bastante Más arcade Pero bueno Ahora si Vamos con uno Muy bueno Banjo Kazui Que decir De este juegazo La versión De 64 Pero Pues Para Xbox 360 Es muy bueno Muy pero muy bueno Muy recomendable Aquí no lo destaco Tanto Ya que Tiene algunos problemas De los FPS Pero Yo te recomiendo Bastante La versión De Rare y Replay Si los quieres jugar Con Una mayor estabilidad Pero si no puedes La presenta No está nada mal Muy buenos Estos juegos Buenísimos Ojalá Se extraña Bastante Banjo Kazui Uy Aquí tenemos Banjo Tui La secuela De Banjo Kazui Buenísimos Estos juegos Muy muy recomendables Y Si te gustan Las plataformas Increíbles De jugar Vamos Beijing Buena Nibble Esta es la versión En HD Ya que Este juego Creo que Originalmente Era de Play 2 Me parece Pero en si Este es muy bueno Y Tengo entendido Que le van a hacer Una segunda parte Que Quien sabe Cuando salga No tenemos fecha Ni nada Pero en si Buenísimos Juego Muy recomendable Blood Forge Este es un juego Pues bastante sangriento Eres como Una especie de Guerrero Vikingo Que Que Tienes como Jefes Y hidro Santo oscuro Y sangriento Y No en si Creo que Lo tendrían que jugar Más que nada Porque Está bastante bueno Buenísimo Muy muy bueno Este juego Bueno Que decir De Bomberman Live Este juego Es muy bueno Si se saca Pues De un apuro Estando entretenido Con Un amigo Un primo Alguien más Buenísimo Pues ¿Qué decir De Bomberman Es Básicamente El Bomberman Que todo el mundo Conoce Buenísimo Este juego Uff 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 Brothers A Tale of Two Sons Este juego En serio Es Increíble La historia Es buenísima Aunque No haya Ningún personaje En este juego Dice ninguna palabra La historia Es Increíble Te vas a quedar Así O sea Con unos Ojotes De La sombra Al saber Lo que pasa Al final Y se juega De una manera Curiosa Porque Con el joystick Con el joystick Izquierdo Controlas a un hermano Y con el joystick Derecho Controlas a tu hermano Y es bastante bueno Más que nada Avanzas Y haces Puzzles Y puzles Y Resuelves Rompecabezas Y todo eso Para seguir avanzando Uff Aquí tenemos El Carlos Juárez Con Sliger Este juego Es increíble Es muy bueno Los duelos La historia El final Te vas a quedar Impactado Con lo que sucede Bueno Dependiendo De lo que juegas Porque tiene Dos finales Este En si Buenísimo Tiene modo arcade El cual Puedes Sacarle bastante Provecho Pero en si Otro juegazo Del viejo este Increíble Y Muy muy divertido Cascalmania Symphony of the Night Uff 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 Y uff Quiere decir De ese juegazo Creo que Sin lugar a dudas Es El Cascalmania Symphony of the Night Es el que más recomienda La versión de 360 Me gustó mucho Resuelve ciertos errores Que vi en la versión De Play 1 Pero en si Es una obra maestra Juegazo Y muy 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 adictivo Increíble Juegazo Crossberry Kingdom Esto es de plataformas Y es muy Muy Pues es de prueba y error Es como Super Meat En ese sentido De que Pasas un nivel Y pasa algo Y mueres Y tienes que regresar Hasta el principio Y pasas esa parte Y mueres Y así Creo que tiene Checkpoints Pero en si El juego es muy Pues es bueno Y muy muy difícil Es muy entretenido Uff ¿Qué decir de este? Dead Space Ignition Sin lugar a dudas No es como tal Un No es como los Dead Space Que conocemos Donde Están en tercera persona Y matas necromófobas Y todo Esto es más como Una novela visual Pero Aquí controlamos A Un ingeniero Que abre puertas Y Pues Es bastante bueno En ese sentido Bastante técnico Y nosotros Lo que hacemos Es resolver puzles Dentro del juego Para Estos puzles Resuelven las puertas Y Así pueda Seguir avanzando En la historia Es muy bueno La verdad Muy detenido Lo vas a sentir Más como una película Que como un juego Y luego Aquí tenemos El primer Doom El clásicaso El Doom original Pero Su versión de Xbox 360 Es que decir Este juegazo Es increíble Muy muy divertido Y lo mejor de todo Muy Pero muy Muy genial Y luego pues Doom 2 Igual de bueno Que el 1 Más difícil La escopeta Matar demonios Metralletas Este Etcétera Etcétera Buenísimo Ahora estamos con Double Dragon Hay que decir Este juegazo Es Es bueno No lo he jugado mucho La verdad Pero Es interesante Los Double Dragon De Creo que de NES O de Super Nintendo Si los llega a jugar Bastante Este no lo he jugado Tanto Pero Es bueno Ahora estamos con Frogger Que es como una Una ranita Que Pues no sé Si ustedes Estén familiarizados Con ese juego Pero Es un juego En el que Una ranita Pasa Durante bastantes Obstáculos Que pasa la calle Pasa un río Y básicamente Es eso Y es muy bueno Y a veces Hay niveles donde se pone Mucho más difícil Pero bueno Continuando Este es el Galaga Un clásico El cual Es una nave Y destruyes A varios aliens Que te intentan atacar Y vienen más enemigos Y enemigos Y así Te la pasas Es muy buen Es buen juego Muy recomendable Y muy divertido Uff Que decir de Wacamelee Super Turbo Championship Edition Si te gustan Los Metroidvanias Wacamelee Te va a gustar Así te la pongo Increíble Este juegazo Pues Tiene Bastantes Referencias A la A A A otros juegos Como Metroid Este Bueno En si A otros juegos Y sobre todo Es bastante Rejugable Y los jefes También difíciles Muy muy bueno Wacamelee Se sacó Un 10 Esto de Hope to Survive Pues básicamente Creo yo Que es de Zombies La verdad Este si no me acuerdo Para nada Es completamente Desconocido Ya sé mucho Que no lo Que no lo pruebo Así que Pues Vamos a pasar Hidrofobia Según yo Esto es un juego De terror Pero Como en el agua O sea Es decir que Estás como en un barco Creo Y Y tienes que investigar Que está pasando O como que Se está en una ciudad Creo que No me acuerdo bien Cual de las dos Era pero En si Se supone Que es el terror Se supone En si Se me hizo muy bueno Cuando lo jugué Pues que decir De limbo Una joyita Oculta Ninguna palabra Para describir Ese juegazo Buenísimo Y muy muy recomendable Y aunque Tiene ciertas Cosas muy difíciles Que no las vas a entender Pero en si es bueno Marble Blast Ultra Ese juego es bueno Me gustó mucho Es divertido Ya que Nosotros somos Esta pelotita Que ves Y tenemos que seguir Subiendo niveles Y pasando Y pasando Y todo eso Y en si Es bueno Hay unos muy divertidos Y En unos donde La pelotita Tiene que ir muy rápido Metal Slug 3 Pues que decirte Metal Slug Que hoy en día Nadie No lo No creo que No lo desconozca Buenísimo Metal Slug 3 Y Metal Slug Doble X Otro juegazo Buenísimo Pero Pues me gustaría Tener una recopilación De todos Más que así Sueltos Pero en si bueno Miss Pacman O la señora Pacman Este es un juegazo Increíble Es muy pero muy bueno Y lo mejor de todo Es que Uff Pues te va a sacar Un apuro Así es Un juego bastante rápido Porque Lo pones Y Pues comes Y comes, 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 comes Pues ya sabes Pacman Pero en si es muy bueno Pacman Championship Edition De X O sería como Deluxe Eso de X Este juego es bueno Me gustó Bastante Pero no No es de mis favoritos Pacman Me gustó un poquito más El de la señora Pacman Pero bueno Vamos a seguir continuando Y con Perfect Dark Este Perfect Dark Es la versión de Nintendo 64 Pero Para Xbox 60 Es muy bueno De la época En donde Rare Pues ya sabes Hacia juegazos Banjo Kazoo Perfectar Con Kerbafurdey Otro juegazo Por Dios Que le pasó A ese juegazo Bueno bueno Ya vamos a continuar Y aquí como pueden ver Tenemos el primer portal Aquí lo tengo Ya que es Un juego arcade Y si lo podría poner En el portal Al lado del portal 2 Pero aquí me gusta mucho Tenerlo En esa sección De juegos arcade Uff Que decir de Stable of Decay Y quien pensaría Que este juego Se convirtió En casi una franquicia Ya sacaron Stable of Decay 2 Y ya va a salir Stable of Decay 3 Creo que es el 3 Si no tiene otro nombre Pero en sí Supervivencia Zombies Consigues más Supervivientes Los rescatas Etcétera Etcétera Las armas Escasean Igual que la munición Y más cosas Bueno Super Meat Boy Quiere decir Ese juegazo Muy muy difícil Muy muy canijo Y Mucho de prueba y error Pasas un nivel Y Al final mueres Y lo repites Desde el principio Y todo eso Bastante difícil Bueno De The Diswasher Dead Samurai Ese juego es muy sangriento Es muy bueno Es en 2D En Aquí control es como El personaje que ves ahí Y tienes bastantes armas Y Y a cuchillas Y Utilizas Claro que Pues Armas de fuego Con pistolas Y así Es bastante bueno Este me lo pasé Y me gustó muchísimo De hecho hasta controlas Una guitarra Y La verdad no tiene nada que ver Pero Puedes Tocar canciones Aquí Es para sacarle el rato Es muy bueno Y The Diswasher Wapit Smile Este es muy bueno Aquí el personaje Pues esquiva Hace todo Pues básicamente Parecido al 1 Pero Con más armas Más desafíos Más niveles Y otras cosas Muy buenos Estos juegos Recomendados Worms Que decir de Worms Yo jugaba Worms En los celulares Pero Ya que Pues ya no juego en celulares Ya juego más en consolas Pues me gustó mucho Este juego Es buenísimo Me gusta ver los gusanitos Cayendo a volar Y Su clásico Bye bye Y que explotan Y Y así Es buenísimo Y aquí tenemos El Worms 2 Armagedón Uff Que decir esos juegazos Que pasó con esos Worms Ya no los he visto Últimamente Y por último El Zuma Es muy entretenido Muy bueno Buenísimo Y aquí solamente Consiste en Juntar bolitas De diferente Del mismo color Y Para que Se hagan puntos Y entre más puntos Consigas Pues Este Pues va sacando Mejores niveles Bueno Mejores niveles Va sacando Mejor puntuación Y bueno Ya le dimos la vuelta A los juegos arcade Ahora vamos con Los juegos Xbox clásico Para mí Son una joyita En los juegos de Xbox clásico Empezamos con Black Que decir De este juegazo Increíbles gráficos Las armas El sonido De las armas Está muy bueno La historia Una joyita El primer Black Y bueno Vamos con el remake Que hicieron Al Conquer Watford Day Ahora es Conquer Live and Reloaded Este juego se me hizo muy bueno Y si Si estoy un poco De acuerdo Con La crítica De que si está Bastante censurado Que eso era lo Lo interesante Del primer Conquer Pero Se me hizo buen remake Buenísimo Y muy muy disfrutable Uff Que decir De este juegazo Darkwatch Increíble Juego Maravilla De juego En serio Muy muy recomendado Muy frenético Y pues Que decir De este juegazo Increíble Muy muy divertido Y creo que La campaña Se puede jugar De A2 Bueno En esta versión No la vi Pero en la versión De Play 2 Si se puede jugar La campaña De A2 Muy divertido Las armas La escopeta Mi favorito La escopeta El rifle El rifle Con tirador Una bazooka Uff Que decir De este juegazo Increíble Y aquí como pueden ver Está el Halo 2 Buenísimo Halo 2 Es la versión De clásica Ya que no Pues no tiene Como tal Un remake Un remaster Para 360 Sino que Sacaron esta versión Pero ya para Xbox One Y En la Master Chief Collection En si Muy buena Uff Uff Y uff Ninja Gaiden Black Que decir De este juegazo Está bien Pero bien Difícil Es uno de los Ninja Gaiden Más difíciles Que yo he visto Y Sobre todo Los jefes Están bien desafiantes Si Es un buen reto Si quieres un reto Ninja Gaiden Black Increíbles juegos Bueno The Suffering Que decir De este juegazo Y bien recomendado En Yo había jugado La versión de Play 2 Pero En si Este juegazo Uff La versión de Xbox También me gustó muchísimo Muy muy sangriento Hasta literalmente Te puedes empapar Todo de sangre Y esto es un juego Increíble Porque te puedes Convertir en bestia Y puedes tener Bastantes habilidades Bueno Habilidades Bastantes armas Escopetas Que Este Rifles Asalto La toma Pero puedes tener Su fusil Doble pistola Un cuchillo El otro De transformarte En bestia No Es increíble La historia Se me hizo muy buena La historia Y el doblaje Muy buen juego Lastimosamente Pues No está para Consolas actuales Ni por retrocompatibilidad Para El Xbox One Pero Increíble Recomendadísimo El The Suffering Uff The Suffering Tice That Wind O los lazos Que nos unen Buenísimo No mejoró Entre otras cosas Con respecto Del The Suffering Del primer The Suffering Pero En sí También sigue siendo Una joyita Muy buenos Estos juegos Muy recomendados Y sobre todo Muy muy Pero muy divertidos Y bueno amigos Con todos estos juegos Pues Acabamos este video Espero que les haya gustado Mucho Y si fue así Ya sabes Dale like Comparte Y suscríbete al canal Si quieres seguir viendo Más videos Y nos vemos En la próxima